Muy buenos días, mañanas, tardes o noches, sean bienvenidos a otro video de más de Alex Crit Senpai. Bueno, en esta ocasión, quiero contestar algo, ya que me dijeron que no era justo que criticara la promoción de Voilá, que porque se estaban esforzando y todo eso. Si bien Voilá ahora es una empresa un poco más pequeña, la calidad de sus promocionales en plantas contra zombies sí me dejó algo bastante que desear, al menos en mi opinión, con el aspecto de los caps, que son bastante malos, de las figuras que son pequeñas y no muy detalladas. Lo único que se puede salvar de este aspecto, de esta promoción, es los colgantes, que son de buena calidad, buen diseño y son gruesos, así que aguantan bastante. Pero vamos a recordar en el 2013 cuando salió la promoción de plantas contra zombies en Sabritas y Gamesa, que era una muy buena promoción, de la cual los tazos los tengo hasta allá atrás y tengo un desorden, así que no siento que sería bueno, además que no tendría tanto tiempo para mostrar los tazos. Y lo que quería enseñar es que en ese entonces salieron unas promocionales que fueron mucho mejores. Por ejemplo, estos sellos que salieron en Sonrix, que vean nada más la calidad del detalle, obviamente venían con estampas para ponérselos, aunque estos por el tiempo hablamos de 2013, estamos a enero del 2023, ya pasaron 10 años. Vean, aquí está esta planta, bueno, este lanzagisante, es que está muy bonito el relieve, nunca los usé como sellos, y son unas figuras bastante bien hechas, a diferencia de las que nos trajeron ahora. Y temo cuáles sean las figuras que nos traigan con la promoción de Pokémon. Vean, por ejemplo, el girasol, un muy buen detalle con las hojas, incluso aquí en la parte de atrás parece realmente un girasol. Y obviamente el dibujo del girasol aquí abajo. De estos solo eran 5, venían en unas cajitas pequeñas, como de este tamaño, o un poco más grandes que este deck de cartas. Venían unas paletas y eran estas dos plantas, no, eran estas dos. La carroñívora, que es la morada. Un zombie normal, que es este. Este igual está muy bien. Ahí me dio, le quise poner plumón, no sé por qué. En esta época quería pintar todo con plumón, y la verdad se ve muy bien conservado. Miren los detalles, está la ropa, se ve que está rasgada. Aquí abajo también. Y miren, le pusieron la cabeza del zombie Bunchy, el primer juego. Y venía el zombie fútbol. De llaveros, esos sí fueron bastante solicitados. Y solo pude conseguir este, que es el zombie disco. Dato curioso, antes, en las primeras versiones, en un zombie Michael Jackson, el cual sí me tocó ver. Y después lo cambiaron por este zombie disco. Es lo único que hacía. Pero de estos eran ocho. Que si los buscas en grupos va a estar muy difícil. Y en Mercado Libre, pues ahí se ve el hambre que tiene la gente, que lo ponen en precios sumamente exagerados. Que de llavero. Y así está. Y vean, esta sí fue una muy buena promoción. Subo este video aquí porque una persona en Marketplace que me preguntó por estos promocionales. Y justamente hoy los voy a llevar a la oficina para enviárselos. Y espero que le lleguen muy bien. Así que es como una especie de despedida para estas figuras que me... Que estuvieron muchos años conmigo. Pues nada. Demostrarles que estas sí eran figuras de calidad y no las de ahorita que salieron en bola. Ojo. No es echarle caca a Bualá. Sino a la calidad con la que salieron estos promocionales. Bueno, esto sería todo por mi parte. Denle like al video, suscríbanse, compártanlo con sus amigos y enemigos. Y nos vemos la próxima. Chao, chao.